Hola, mi nombre es Jorge Flores y tengo aproximadamente tres años viviendo en Vancouver. Y bueno, cómo se está viviendo la situación con respecto al COVID-19 o al coronavirus. La verdad es que no se siente un caos o un pánico total, pero sin embargo muchas cosas han cambiado. Aproximadamente el día o el fin de semana del 13 de marzo la gente a voluntad propia empezó a hacer cuarentena. Y ya para el 16 de marzo oficialmente el presidente dio como sugerencia estar en cuarentena. Y paulatinamente ya los gobiernos provinciales empezaron a cerrar de manera oficial negocios como gimnasios, como restaurantes, etc. Y poco a poco se han implementado un poco más de medidas respecto a eso. No es un caos, sí hace falta papel higiénico, no se ve como normalmente. Nunca había visto aquí yo un desabasto de alimentos en lo que llevo aquí radicando. Y más sin embargo ahora voy a uno al supermercado y también ya no hay ciertos productos. Pero a lo que tengo entendido se están resurtiendo constantemente. Pero bueno, no son los suficientes y la gente, algunas personas solamente generan este caos y pues no alcanzan los productos. Otra de las medidas que se está tomando y me pareció muy buena fue para las personas de la tercera edad. Que tienen, abren los supermercados especialmente para ellos durante la mañana y me parece de 7 a 9 de la mañana. Y a partir de las 9 para el público en general. Esto para evitar el acaparamiento de muchas otras personas y para darle oportunidades para este sector vulnerable. Bueno, continuando un poquito con todo lo que se ha vivido relacionado con el coronavirus. En la cuestión laboral han bajado mucho el empleo. La verdad ha habido muchos despidos. Me parece que la primera semana que se empezó la cuarentena hubo más de un millón de solicitudes para el seguro de desempleo. Este, y creo que ha sido creciendo. Pero ya han salido otros beneficios que ayudan a los desempleados o incluso a los que los suspenden temporalmente o reducen las horas. Que se llama el Canadian Emergency Response Benefit. Y esto prácticamente, si tú no puedes aplicar para ese seguro de desempleo, puedes aplicar para ese beneficio. Y eso es mucho para contratistas o gente así. Y la ayuda creo que es bastante razonable. Es aproximadamente como $2,000 dólares al mes. Y están dando respuesta aproximadamente en una semana, me parece, cuando aplica. Otro tipo de apoyos que se han otorgado a las personas aquí es la hipoteca. Creo que también puedes retrasar los pagos de hipoteca. No se condonan, sino simplemente dejas de pagarlos por seis meses, me parece. Y los continúas pagando. Igual hay apoyos para la renta, para la gente que renta. Este, donde se puede aplicar y te pueden ayudar con una parte de la renta a través del gobierno. Bueno, eso es por parte de los empleados o las personas. Pero también las empresas están teniendo muchos apoyos o beneficios. Y uno de los apoyos que se está dando es el 75%, me parece, de subsidio a los salarios. Para que las empresas no despidan o descansen a sus trabajadores. También se están dando muchos préstamos a interés muy bajo, a 0% de interés. Inclusive creo que hay un préstamo rápido para pequeñas empresas que son $40,000 dólares. Y comentaba el primer ministro que posiblemente $10,000 dólares se podrían condonar. Y otro beneficio es el aplazamiento de impuestos. Por lo general aquí los impuestos se pagan a finales de abril para las personas físicas. Me parecía que a finales de marzo o febrero las empresas, no estoy muy seguro de este dato. Pero bueno, todo eso se aplazó para las personas físicas hasta finales de junio. Entonces, la verdad, la gente aquí está muy contenta con la respuesta que se está teniendo del gobierno. Y bueno, la gente a su vez está asumiendo con responsabilidad lo que tiene que hacer. Es que es estar en casa. Entonces, bueno, así se está viviendo un poquito la situación aquí en Canadá. Gracias. 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 Gracias.